Fui esa tarde, por última vez a visitarle Estaba en la misma habitación, del mismo color gris apagado Con la misma y triste y solitaria ventana Estaba allí, en la misma esquina, esperando mi llegada Oh, ya has venido a ver mi hermosura otra vez, ¿no? Preguntó con esa macabra sonrisa en su pálido y demacrado rostro A lo que respondiendo a la brevedad y sin titubeos No, hoy vengo con otra misión Deje responderme unas cuantas preguntas Tuve que armarme de paciencia, tratar con él no era fácil Sometida a sus bromas e incoherencias, logré al final, de un par de horas, hacerle entrar en sí Está bien Pronunció mientras que lentamente se ponía de pie Te lo diré, pero solo si me prometes algo Él empezó a acercarse lentamente Estaba con una camisa de fuerza Pero no, no No me hacía sentir para nada segura Sabiendo su amplio prontuario Pero, debía responder ¿Cuál es tu demanda? Vi como el psicópata de cabellos negros chamuscados se colocó tras de mí Y apoyando su peso sobre mi espalda, éste acercó su boca a mi oído Y susurrando lenta y tétricamente pronunció Solo si después de lo que te diré, te vas a dormir Al oír esa frase, no pude reaccionar Sentí un frío de terror Que recorrió mi cuerpo por completo Todo producto por algo Algo de metal contra mi cuello Y él volvió a hablar ¿Y bien? ¿Trato? Trato ¡Gracias por ver el video!